¿Qué es la actualización de lo que se debe hacer en un directorio moderno? Es una actualización de lo que se debe hacer en un directorio moderno. Es importante recordar cuál es la función de un directorio y para ello hay que tenerlo como un aliado estratégico. Es importantísimo y va a dar muchísimos frutos esta experiencia. Además de la amplitud de ideas que uno obtiene aquí, es muy importante que tengamos en cuenta que lo que debe prevalecer son los valores, la ética y el PAD se ha caracterizado siempre por ello. Yo creo que el viaje a Nueva York es un viaje súper interesante. El IES es una de las mejores escuelas de negocio de Europa. La experiencia de compartir el grupo humano también es muy importante. Y los profesores, porque en realidad los profesores en Nueva York de muy buen nivel y los temas tratados en realidad temas muy importantes, muy relevantes. Creo que es un programa realmente extraordinario. Yo lo recomendaría a cualquier profesional experimentado que esté interesado en perfeccionar sus conocimientos para ejercer la función de director en cualquier empresa, ya sea pública o privada. y además brinda una red de contactos importante para aquellos profesionales que ya ejercen directorios o que quieren hacerlo.